En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos, y la desoración mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz, el sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena, solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y esos campos que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, Mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Cuando vuelva a lucir la primavera, y los campos se pinten de color, otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar, y el cielo volcará su claridad, pero mi corazón en sombras vivirá, y el ala del dolor se llamará. En vano el alma tira la luna con voz velada la pena, y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y esos campos que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver.